Chiquito me decían chapita, así que a mí chapear me encanta, yo chapeado. Buah, chaval, qué chapas, flip ese. Chapo, 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 aquí vamos. Hola gente, bienvenides al tercer episodio de Chapas con Ladrón, en La Moda que nos parió. ¿Cómo están, chicas? Divinamente, me encanta. Bien, bien, bien. No puedo creer que cae este tercer episodio, qué increíble. ¿Verdad? Sí. Una pasada. Una pasada, ya llegada. Se ha pasado rapidísimo. Se ha pasado muy rápido. Ya estamos al final de la temporada. Y bueno, este tercer episodio vamos a hablar acerca de algo que nos compete a todes, porque es sobre globalización. Pero es también sobre cómo esta globalización ha incidido en la moda, o cómo sigue incidiendo en la moda. Claro. Bueno, ¿cómo creen que la globalización ha incidido en la moda, chicas? ¿Cuál es la parte? Tenemos pros y contras de esta globalización, seguramente. ¿Cuáles creen que son los pros? Yo creo que un pro es lo que empezamos hablando en el primer capítulo. Hablábamos de las capitales de moda y creo que eso se está rompiendo. Creo que estamos empezando a ser conscientes de que la moda está en todas partes y no hay quien lleva, no hay quien tiene... ¿Cómo se dice esto? ¿Cuando alguien parece que es el único que puede hablar de algo? A veces... ¿Cómo se dice eso, no? Bueno, esa palabra que ahora no me sale, da igual. Pero antes parecía que la única autoridad en moda eran estas cuatro capitales. Y creo que la globalización ha ayudado a ampliar nuestra visión de la moda desde el respeto, desde el hecho... Por ejemplo, una de las cosas que ha ocurrido a través de la globalización es que hemos empezado a ser más conscientes de la apropiación cultural. Sí. Por ejemplo, yo justo hoy os cuento una anécdotita pequeña. Ahora, estaba pensando si me ponía un kimono o no me ponía un kimono y me traje unos kimonos de Japón de hombre. Entonces, los kimonos masculinos, lo más bonito está por dentro. Están pintados a mano, son una auténtica maravilla. Entonces, claro, como occidental que eres, tú lo que quieres es ponerte el kimono del revés para que se vea lo bonito. Pero, sin embargo, en la cultura japonesa lo verdaderamente lujoso es llevar algo tan increíble, pero que no lo ven adentro. Está pegado a tu piel y nadie lo conoce y nadie lo sabe, ¿no? Entonces, me gusta ponerme mi kimono del revés sabiendo que lo estoy haciendo mal. Ya, es que, bueno, eso lo hablamos, no también cuando hablamos de apropiación cultural, que claro, estos temas colindan mucho, ¿no? Eso de lo hago y soy irreverente, hasta dónde puedo o dónde ofendo, ¿no? Y dónde, pero yo creo que sí, el rasgo más positivo coincido con Patti, realmente. O sea, que se puede apreciarlo de cualquier lugar. O sea, por otro lado, se ha sobredimensionado, se ha malinterpretado, se ha hiperproducido, ¿no? Cosas étnicas, cosas de cualquier lugar que antes no se entendían, desde que Yves Saint-Logan empezó a sacar, ¿no? En los 70 empezó a traer. O sea, es como que, y la moda ya con el orientalismo. O sea, es como que siempre hemos ido a buscar lo exótico, pero esa relación con lo exótico ya como que se ha exprimido, se ha exprimido todo, claro. Y entonces ahora ya está todo como todo amalgamado, ¿no? Entonces, para mí, una de las, como más que anécdota como el ejercicio, desde donde yo lo veo, es como esa ropa que yo he ido guardando desde hace 20, 25 años, adquiriendo de diferentes épocas que se iban llevando, como antes, si estuviera linda con tendencias, esperabas un ciclo, yo lo notaba perfectamente. Y volvían a aparecer esas cosas, decías, ahora lo vuelvo a coger. Y desde hace un tiempo esta parte, creo que es como por globalización y por este mash-up y todo junto en el mundo, es como que ya está todo, todo el rato disponible para poder ser algo que diga algo y que se entiende y se interprete. Eso es como, no sé, como si hubiera abierto la patata totalmente. Ha habido un momento en el que me parecía como un poco terrible, ¿no? Como a todos, yo creo, globalización, qué bien, todos unidos. Luego, Dios mío, qué horror, ¿qué hemos hecho? Nos hemos como diluido, ¿no? En lo mismo y tal. Y luego es como, no, no, que todavía quedan cosas importantes sin que hayamos colonizado esos lugares. Es un poco, pues, así, así veo yo el momento. ¿Tú cómo lo ves, ladrón? Es muy interesante esto de lo exótico. Como que está bueno también preguntarnos, exótico, viéndolo desde qué punto de vista. Claro, desde lo occidental. Y segundo, que estaba también investigando acerca de consecuencias de la globalización. Y una de ellas, hablando de esto, es la pérdida de identidad nacional. Absolutamente. Pero también hay una postura y hay una pregunta muy válida que es preguntarnos si es que las identidades nacionales siempre fueron estáticas o siempre han ido evolucionando. Y de alguna manera el proceso de globalización ha sido como un hito dentro de ese proceso de entender otra identidad nacional. Sí, yo me voy a poner gafapasta. Y que yo sepa, los romanos, si es una expresión, que cuando nos ponemos listillos decimos me voy a poner gafapasta. Los romanos, cuando invadieron gran parte de Europa, que es lo que hicieron, imponer su cultura, ¿no? Y todas las culturas que han venido invadiendo otras culturas han impuesto sus cánones y sus formas, ¿no? Lo único que ocurre es que ahora la globalización ha ocurrido es una imposición cultural, pero al ocurrir a través de internet las reglas del juego son un poco diferentes. Claro, claro, han cambiado. Eso es cierto, eso es muy cierto. Sí. Con esto, respondiendo a tu pregunta, yo creo que no. Yo creo que la cultura es una cosa plástica, moldeable y maleable, que va variando. Y lo que pasa es que en el proceso de nuestras vidas vamos viendo esos cambios y pensamos que esos cambios son irreversibles, pero solo son irreversibles hasta que llega otro y los vuelve a cambiar, quizá. Después también había otra de las consecuencias. Era en función a la concentración del capital en grandes multinacionales. Y esto lo vemos muy metido en moda. Esto lo vemos muy reflejado en moda. Como estas multinacionales que están en varias partes del mundo han concentrado el capital, llámese incluso hasta este bien capital llamado indumentaria, dentro de su fuerza de poder y han quitado el poder a otras minorías, que es lo que está pasando ahora, que hay mucho más énfasis en las minorías de ideación de indumentaria que tienen que ver con los diseñadores emergentes. Sí, es un poco como la alimentación, que siempre hacemos analogías de la industria de la moda y la alimentación. Es como de repente, lo que antes se consumía aquí, de repente hay grupos que lo absorben todo. Y luego cómo el volver otra vez a entender que la agricultura local, etc., de repente es importante y la proximidad. Es un poco como una analogía con esto. Siempre hablo de comida en cuanto puedo. Hablando de lo que tú decías de identidad nacional, me estoy acordando que, bueno, una cosa que os conté cuando estábamos preparando esto, que cuando en 2012 yo trabajaba, yo hacía la revista de una aerolínea. Hacía el editorial de moda de la revista de esta aerolínea. Entonces, la idea de la revista, la idea de esta sección era que íbamos visitando diferentes ciudades, íbamos visitando el barrio de moda, de moda en el sentido del barrio donde era más el hervidero cultural de cada una de estas ciudades. Y la idea era hacer un recorrido por este barrio y un poco ver sus particularidades. Y una cosa que fue muy interesante, este proyecto duró dos años y fue muy interesante ver cómo al principio sí que había más diferencias entre los barrios y a medida que iba avanzando la sección y íbamos entrando en el año 2014, las diferencias cada vez eran menores y en todos sitios estaba la misma tienda de ropa de segunda mano, que eso también lo hablábamos con Marta, con las mismas prendas, en todos los sitios estaba la misma cafetería, la misma tienda de revistas. Como lo estándar de lo especial. O sea, cuando lo estándar es de una cosa que no es especial, bueno, pero ya cuando lo estándar es como de algo que era especial, es como que da muchísima cosa, ¿no? O sea, es como... O sea, que ves la cafetería igual, no sé qué, igual, perdona, que te he interrumpido, pero de repente cuando ya las tiendes de segunda mano, igual, cosas como que son supuestamente cool y ya no son de eso, pero luego llevadas a eso, que es como... Sí, pero eso incluye las tiendas de artesanía, las tiendas de diseño, todas estas cosas, ¿no? Mira a Teo diciendo, ¿dónde estás? ¿Qué haces? Mamá, por favor. ¿Qué dices tú? Lo que tú quieras, lo que tú quieras, cariño. Estamos aquí rajando nosotras, saltando la chapa nosotras. Qué fuerte esto, ¿no? Como cuando ya... O sea, a ver, creo que es interesante el hecho de que no haya tantas diferencias entre nosotras, pero a la vez, ¿qué tan bueno es no ser diferente? Claro. Pero para mí es un poco como con las... Voy a meterme igual en un jardín, pero es un poco como cuando hablamos de racismo otras diferencias, ¿no? Menos acusadas, pero... Es que está bien ser diferente, la cuestión es que no tienes... Claro, lo que tienes son muchas cosas en común, es como hombre y mujer o lo que sea, ¿no? O sea, como cualquier género, es como... Hay muchas cosas diferentes y muchas cosas en común. Es como abracemos lo que tenemos de iguales para eliminar barreras, o sea, para... Pero luego guardemos nuestra especificidad, ¿no? Es como ese equilibrio difícil. A veces. Sobre todo porque la uniformidad que es imperante y que yo creo que ahora todavía está ocurriendo muy grande, pero creo que está empezando a perder el... Estamos empezando a perderle el gusto a esa uniformidad. No sé si os da la sensación que en los últimos años... Sí. ¿Verdad? Empieza a haber otra vez más propuestas distintas... Dentro de la moda también se habla, ¿no? De la persona, se habla del carácter, se habla de que seas tú, todos estos momentos más gucimas, o sea, que incluso el lujo. Es como más de ser especial y poder expresarte como tú quieras. Hay un poco esa onda a la par que la uniformidad brutal. Sí. Es un poco... No sé si han leído este texto de Walter Benjamin que se llama La obra de arte en los tiempos de la reproductibilidad. No. No. Cuéntanos. Que habla acerca de esto, ¿no? De cómo la reproductibilidad, o sea, el hecho de cómo una obra de arte puede reproducirse en masa, ha determinado también un antes y un después en cómo es que lo único podría convertirse en algo seriado. Y creo que la globalización es un poco eso. Claro. Como que estas instancias únicas las puede convertir en algo que se puede reproducir y por lo tanto en algo que puede llegar a más personas. Lo cual está bueno, pero también no necesariamente. Claro. Quizás... Es el eterno dilema. Es como la democratización de la moda. Es que en cuanto hablas de expandir y de igualar y de llegar, surgen peros, ¿no? También hay que tener como un cuidado para hacerlo bien, para que al final no se vuelva en contra de esa gente a la que en principio ayuda, ¿no? Que es un poco también lo que me pasa con estas colecciones de H&M que son con diseñadores emergentes. ¿No les pasa que es un poco como diluir la identidad de estas personas? Obvio. Porque es que cualquier... A ver, cualquier diseñador si quiere llegar a la masa tiene que diluir. O sea, ya lo hace cualquiera de las marcas que presenta en las semanas de la moda. Luego presentan también colecciones más diluidas, aunque esto obviamente ha ido cambiando y cada vez ocurre menos. Las colecciones son más cercanas a lo que se vende, pero durante muchos años se vendía una colección que no tenía nada, pero nada que ver con lo que ocurría en el desfile, ¿no? Y creo que lo que pasa es que no estoy muy segura de si eso es una buena estrategia porque a nivel comercial porque ¿no os parece que cada vez la sociedad está pidiendo salir de la uniformidad desde el punto de vista de la moda o de la indumentaria si preferís? ¿No os da la sensación que en general la sociedad está más aventurera? Al menos en estos dos últimos años sí, sí lo he notado. Como que nos atrevemos a ponernos cosas que hace un tiempo era un poco impensable, ¿no? Ladrón, ¿cómo harías tú para seguir dándole vueltas a lo que decías, ¿no? Es como diluye un poco el carácter de esas colaboraciones y que eso es lo que no te gustaba tanto. Luego, al hilo de lo que decía Pati, es como también puede pensarse como mira, yo si colaboro con H&M y efectivamente diluyo mi personalidad para que llegue, pero esto va a atraer la atención hacia mi marca en la cual yo no renuncio a lo mío sino que es mi pura esencia. Entonces, al hilo de esto ¿a ti cómo te gustaría? Yo estoy como pidiéndote una colaboración utópica ¿vale? Entre H&M y diseñadores emergentes si no me mandas a la porra, pero ¿cómo te gustaría que fuera ese vínculo entendiendo cómo es lo que está haciendo también ahora Pati como que se busca más la esencia y se parece más lo que se vende con lo que está? Dinos. Me encanta esa pregunta. Creo que comenzaría por preguntarme y creo que es lo que decía Pati también el hecho de ¿por qué es que para llegar a una masa está la lógica de la disolución de mi identidad? O sea, ¿por qué la masa significa eso? Creo que la globalización nos ha traído ese concepto que para poder llegar a una masificación tienes que poder masificarte y entender también el hecho de que los gustos y las costumbres que nos ha dado la globalización terminan siendo demasiado masificables y reproducibles. Pero yo tengo la sensación fíjate con esto que tú dices que la globalización un poco lo que ha hecho es aquello que esto en clase cuando hablamos de tendencias que justo lo he estado enseñando estos días y hablando de la idea antigua de la tendencia que era un poco como primero hay unas personas que son los trendsetters luego hay unos early adopters luego la curva y luego la curva va bajando cuando ya tu abuelita se está poniendo los leggings los leggings están obviamente pasándose de moda ¿no? Pero ¿no os parece que lo que ha hecho la globalización es hacer que todo el mundo tuviera una necesidad super fuerte de llevar lo último de ser super trendy y entonces por eso digo que no sé hasta qué punto es buena idea lo de diluir porque creo que en este momento lo que la sociedad se está pidiendo son cosas que no están tan diluidas obviamente a lo mejor lo que ocurre es que lo que va a ser el supertrenseterismo otra vez va a ser cosas super básicas que no por dios no volvamos al norm por dios bendito de la moda me voy a encomendar a San Miguel por favor no volvamos pero es que sigue todo va a seguir el norm para mí el norm a la vez que la uniformidad y el streetwear y la ropa inteligente y todos iguales y sin tal y a la vez la excentricidad o sea para mí la tendencia de ahora si vamos en términos clásicos es que tiende todo y me parece que va a ser así un tiempo no lo sé sienten sienten que nos estamos desglobalizando sí a ver lo que nos está pasando ahora mismo con la pandemia y toda esa vuelta a lo local por imposibilidad por pensamiento pensamiento a veces un poco ofuscado en fin lo que decías antes también de la relación de los individuos de la identidad de las naciones cómo se conforman cómo se permean es un momento muy crítico en ese sentido yo creo que hay una parte de localización de volver a lo local que está bien y como siempre hay otra parte que no primero por imposición nunca mola la verdad no tener libertad nunca es lo ideal sería mejor por posicionamiento pero además de eso de que no se puede creo que pues eso hay que tener cuidado también cómo vemos al otro es un momento muy curioso para hablar de este tema porque efectivamente no es como si estuviéramos hablando de ello en 2019 o sea es un gran cambio ¿tú qué opinas? yo siento que sí pero hasta un punto hasta el punto de la vacuna siento que la gente simplemente está esperando está esperando la vacuna para para volver a globalizarnos para volver como a eso que pensamos que siempre estuvo siento que estamos sosteniendo todavía estas grandes verdades como que la globalización como algo que siempre estuvo cuando realmente nunca ha estado siempre nos gusta volver a esas verdades como verdades absolutas en vez de replantearnos un cambio como que queremos volver a eso puede ser a mí me parece que mucha gente no va a poder moverse es decir no sé igual me pongo bien agorera pero una cosa es claro una cosa es totalmente hay una franja que además ya se ve ahora como está hirviente que me puedo llegar a incluir aunque no tengo ningún plan de ningún viaje pero como de querer querer y querer moverse pero claro luego va a haber una realidad es que no todo el mundo se va a poder mover de la misma manera que nos movíamos pese a las low cost y a todas las facilidades de un turismo absolutamente asequible entonces bueno yo creo también que un poco con todo lo que ha ocurrido prepandemia también no solo con la pandemia pero también un poco con lo que nos hemos dado cuenta temas de desde un punto de vista ético social las situaciones que están ocurriendo creo que creo que no empieza a ser empieza a no ser tan guay el hecho de la globalización obviamente las ventajas de la globalización de poder hablar todos con todos o sea que nosotros ahora mismo podemos estar aquí teniendo esta conversación es una ventaja de la globalización claro pero creo que esas conversaciones se tienen que mantener pero creo que hemos empezado a tener conciencia del valor de lo local que no es en oposición no es en suma lo local y lo global en suma porque si pensamos en la oposición al final estamos cerrando nuestra mente y lo bonito de la globalización es que ha permitido una apertura de mente y gracias a esa apertura de mente nos hemos dado cuenta de grandes diferencias que había en el mundo de grandes privilegios y grandes desigualdades y creo que todo eso es muy bueno y creo que si hay una o yo puedo pedir un poco como que me gustaría me gustaría que esa globalización continuara hacia la celebración de la diferencia no hacia la búsqueda de la uniformidad que lindo esto es un típico momento que dices que bien que está grabado sinceramente no digo que lo pienso la hippie que hay en mí habla la hippie que hay en ti habla la hippie que hay en ti me encanta claro yo cuando decía lo de la gente que no va a pasar la parte positiva es yo no puedo moverme pero donde yo puedo estar me gusta o me parece bien también eso depende del privilegio de vida que tengas aún no pudiendo desplazarte y siendo más local en todo tu ámbito pero bueno no no sí chicos siempre chiques equilibrio balance pues ¿cómo estáis? pues ¿cómo estamos? sí digo porque creo que hemos tocado como mogollón de temas o sea me veo como me siento ya como exprimidita no sé si queréis comentar más cosas sí puede ser es como me encanta mucho este tema siento que es interesante el poder seguir preguntándonos si es que realmente funciona esto que estamos todavía transitando o si está bueno como este planteamiento ¿no? de no uniformizarnos más y ir como hacia seguir diferenciándonos yo creo que esto da para una charla en la red social esta que nunca me acuerdo cómo se llama cómo se llama Elena voy a decir esto que es muy guay la red social es Clubhouse ¿y cómo lo llamo yo? Classroom Classroom pero es que me lo ha pegado y yo antes Classroom es de Google sí es un recurso es un recurso es un aula vaya o sea que tampoco es una cosa que no se queda en nuestra vida ahora también está Discord ay madre a mí me gusta tanto ir de club que creo que me acuerdo siempre a ver cómo explícanos Discord 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 es como una especie de Telegram en donde son como chats con un montón de personas ya lo que nos faltaba o sea no vamos a volver a mirarnos a las caras nunca más creo que me voy a abrir un canal de Discord gente así que estén dale venga pues entonces si lo tienes nos avisas y lo apuntamos bueno pues aquí terminamos temporada que maravilla eso tiene Elena de exprimiditos de temas hemos hablado un montón de cosas interesantes ha sido un súper placer lo hemos pasado muy bien gracias chicas esta segunda temporada juntes y esta tercera temporada del amor una maravilla que buena que bien bueno pues que estés fenomenal ladrón ustedes también chicas nos vemos a la vuelta del verano y mientras tanto de su verano de nuestro verano claro esa visión occidental europeo centrista es verdad tienes toda la razón tengo mucho vestido de invierno no se preocupen que yo hago lo mismo igual todos hacemos lo mismo en realidad claro es nuestro ombligo ¿no? nuestro ombligo todos vemos el mundo distinte seguramente ustedes vieron el lobo terráqueo desde la parte de Europa y yo lo vi desde la parte de América claro yo me acuerdo cuando nos empezaron a enseñar así y era como que brutos mira fíjate claro entender todas las perspectivas pero tampoco hay que estar bien tener una luego hay que entender las demás claro exactamente eso es bueno gracias nos vemos a la vuelta cuídate muchísimo bye y seguimos en contacto cuidaros chao chao gracias chiquito me decían chapita así que a mí chapear me encanta yo chapeador buah chaval que chapas flipas chapas 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 chapas